¡Hola chicos! Llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres, vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! ¡Qué alegría verlos otra vez amigos y juntos adorar a nuestro Dios en este hermoso sábado! Hoy es un día de alegría y gratitud, y por eso continuaremos descubriendo los valores externos para nuestra vida. Así que ¡corre por tu Biblia! ¡Bien! En Salmo 122.1 dice Yo me alegré con lo que me decía A la casa de Jehová iremos. Algunas personas al nacer sirven nombres muy interesantes. ¿Ustedes saben quién eligió sus nombres? Bueno, generalmente son nuestros padres. En mi caso, mi primer nombre lo eligió mi papá, y el segundo mi mamá. Suena bien, ¿no? Bueno, lo cierto es que por lo general los nombres siempre tienen un significado. Por ejemplo, Julia significa joven. Gustavo significa protegido de Dios. Ah, y averigüé cuál es el significado de mi nombre. Giacomo significa seguidor de Dios. Qué bueno que mis padres me hayan puesto ese nombre. Pero hay algo más. En los tiempos bíblicos, le ponían un nombre según cómo era la persona. Por ejemplo, si la persona era sonriente, le llamaban sonrisa. ¿Entienden? Pero si era mentiroso o traicionero, también recibía un nombre para recordar quién era. ¿Pensaron en el nombre que tendrían si estuviéramos en los tiempos bíblicos? La Biblia cuenta de un hombre llamado Jacob. ¿Y saben qué significa ese nombre? Engañador. Porque él mintió a su hermano y a su padre. Su situación fue tan difícil que tuvo que huir de su casa porque su hermano le tenía mucho odio. Jacob tuvo que ir bien lejos y caminó a pie 643 kilómetros. Y todo con tal de salvar a su familia. Imagínense cuántos días tuvo que caminar Jacob para llegar a su destino. De tan solo pensarlo, ya estoy me siento cansado. Después de andar mucho, ya se sentía muy cansado y la noche era muy oscura. ¿Qué podría ser? Estaba solo, sin abrigo y con mucho miedo de los peligros del desierto. Jacob decidió detenerse y dormir allí mismo. No tenía cama, ni sábana, ni almohada. Allí cerca, encontró una piedra y en ella recostó su cabeza y durmió profundamente porque estaba muy cansado. Pronto comenzó a soñar con una escalera que iba de la tierra hasta el cielo y los ángeles bajaban y subían por ella. De pronto, Dios apareció y descendió por la escalera para hablar con Jacob. Dios le dijo que no se preocupara porque él lo cuidaría muy bien. Imagínense cómo se sintió Jacob al despertar. Estaba feliz y agradecido. Quería adorar a Dios ahí mismo. Entonces, con esa piedra hizo un altar, derramó aceite y oró a Dios. Ven conmigo, Señor. Tengo miedo de continuar el viaje solo. Te pido que me protejas. Donde vaya que no me falte ropa ni comida. Señor, Tú eres mi Dios. Sé que todo viene de Ti y te prometo que te entregaré la décima parte de todo lo que me des. Jacob cumplió su promesa de entregar su diezmo y Dios lo bendijo en todo. ¿Ustedes saben cómo calcular el diezmo? Les voy a explicar. Si ganan diez monedas del mismo valor, solo una moneda debemos devolver a Dios. Eso significa el 10%. Ni más ni menos. Recuerden algo. Jacob huyó porque hizo cosas equivocadas. ¿Será que Dios solo ama a los que hacen cosas buenas? ¡Claro que no! Él nos ama a pesar de lo que hagamos. Ahora quiero que levanten las manos y que repitan después de mí. Dios me da todo. Y yo le devuelvo a Dios porque lo amo. Muy bien. Entonces, cuando demos nuestros diezmos, démosle a Dios con todo nuestro amor y nuestro agradecimiento. Acompáñenme a orar. Querido Jesús, gracias por que bendices mi vida y la de mi familia. Te pido que me ayudes a ser fiel devolviendo mis diezmos, así como lo hizo Jacob. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido muy interesante contarte esta historia. Y recuerda, comparte con tus amigos lo que aprendiste. Ora. Y por último, lee la Biblia todos los días. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.